y whatsapp papus ya saben que los 5200 subs se sortea una cuenta si o si y estamos muy cerca chicos así que atentos para que no se pierdan el sorteo ahora si eres nuevo suscríbete brother dale like a los vídeos y si quiere llegar más rápido pues pueden compartir los vídeos mientras más rápido llegamos a los 5200 subs más rápido llega otra cuenta chicos ahora ha pasado una cosa bien rara con esta torre del black dragon en mi cuenta yo es yo ya he jugado esa torre y he jugado igualito como con esta cuenta desde cero chicos pero algunas personas están comenzando algunas personas que ya han jugado la torre black dragon están jugando desde donde la dejaron no vaya a haber problemas chicos como hubo como hubo problemas con final brutal que se hacía final brutal en la guerra de facciones a veces se buqueaba y te podían bañar la cuenta chicos mejor reporte en el caso no vaya a ocurrir algo con sus cuentas reporte en el caso ya saben se van a la tuerquita y ahí está atención al cliente pueden reportar a la w y listo chicos si necesitan cuentas u almas yo recargo almas chicos y vendo cuentas a muy buen precio me puedes se pueden comunicar conmigo por cualquiera de mis redes sociales bien sea instagram o facebook chicos y listo si es que no quieren esperar claro hasta los 5200 subs todos los precios siempre lo doy por interno ahora los links de mis redes sociales siempre los dejo en la descripción del vídeo ya saben comenzamos con los saludos un saludo para ignacio díaz para leonel ángelo mi brother para mirco mi brother de argentina un saludo mirco para tío bodoque para mk mobile para mi kill para joel para eduardo de nuevo mirco de nuevo mirco fernando payaso para fabián para pacher payaso coleto coleto cama pacher mirco curama mi brother juan luis ramírez escorpión mk maltés tomics eduardo mirco leonel ángelo y eso es todo chicos nos vamos con la torre black dragon y como están chicos se activó la torre ahora algunos jugadores ya antiguos que ya han jugado la torre del black dragon han comenzado donde dejaron la partida la primera vez no sé si será un baj chicos pero mejor reporten ese problema a la wv para que no no tengan cualquier inconveniente más adelante chicos algunos han comenzado donde se quedaron en la torre fatal level 200 y han obtenido su tarjeta de diamante y su tarjeta épica otros han quedado en el piso 100 y ya lo terminaron y obtuvieron su personaje de diamante pero mejor es reportar porque no vaya a salir con algún problema la wv y ustedes también chicos y listo nos vamos vamos a meterle caña a estos chicos seguimos con el mismo equipo estamos en ya la 16 y así está mi equipamiento no tengo equipamientos de esta torre como ven en esta cuenta es la primera vez que voy a pasar la torre del black dragon listo vamos a meterle caña chicos en cualquier momento directo chicos en cualquier momento estado saturado esta vez he hecho tres vídeos y algunos trabajos gracias a todos chicos por el apoyo en cualquier momento también sorteo chicos la cuenta la cuenta prometida cuando estemos cerca a los 5200 muy cerca ya les diré en qué vídeo tienen que comentar su like y de ahí saco saco el enlace lo paso a un apk y el apk va a votar al ganador chicos la última cuenta se fue para méxico listo vamos a meterle caña a esto lo ponemos al ganador con este tipo de Y hasta ahora ninguna tarjeta En ninguna de mis cuentas Ninguna tarjeta del Black Dragon Aunque en una de mis cuentas Ya tengo tarjetas de esa torre chicos Listo chicos vamos a seguir dándole Fight Listo dejamos apretado el Special Attack Esta vez me ganó el vivo pero igualito Y lo enterramos su cabeza Seguimos chicos Como les dije y les di los tips En la primera pelea de esta torre Van a jugar mucho con El daño con el tiempo De veneno De aturdimiento También chicos Si su personaje está débil Aquí ya está el X Aquí está el 9 Como ven me pide un millón de monedas Para llevarlo al X Así pueden Sus personajes de oro Tener muy buen nivel Casi llegar a un personaje de diamante Sino que el personaje de diamante Es un poco más fuerte Porque tiene otra cavidad más Que le puedes poner Otro equipamiento Pero igualito Sin equipamientos Un personaje de diamante Con un personaje de oro Con El personaje de oro Con sus tarjetas de apoyo Al X Va a estar casi tan fuerte Como un personaje de diamante Chicos Listo Ya están aconsejados Y todavía está fácil la torre A partir De las 100 Ya comienzan Ya los problemas Y las infaltables monedas Ya saben chicos Utilicen esas monedas A su favor Y llegaron los jefes Está Keino Pero jefe de plata Chicos Como siempre les digo Sin tocarlo al personaje Al costado de la tarjeta Se ve que están equipados Y acá no le falta Un equipamiento En medio Si se fijan No tiene equipamiento Ahora Cabal Tiene 3 equipamientos Vamos a leer Primero la pasiva Dice inmunidad Al daño Con el tiempo Los oponentes Son inmunes A los efectos Del daño Con el tiempo Cronometrado Gana Antes De que se agote El tiempo Ahora aquí Si puede entrar Tania Traicionera A desactivar Equipamientos Pero es un jefe De plata Chicos Está en fusión En level 3 En fusión 3 A ver Tiene 2 equipamientos Ya saben A ver Más 30% De ataque Si el oponente Tiene menos Del 40% De salud Tiene la mitad Del brutality Y aquí tiene Tiene la mitad Del brutality Del respirador También Si nos hace un X-Ray Recobra salud Chicos Y listo Tiene la tarjeta De la torre Que es un potenciador Creo que Desangrado No me acuerdo Listo Están en fusión 3 Level 50 Chicos Vamos a darle Con Tokio Boom El primer Jefe De plata Vean Esos Críticos Chicos Y al Contragolpe Mi bro Con Él Podríamos Utilizar A Sonia Que tiene Los carambanos Leales No le voy a dar Todo Uy Ya lo fulminé Ya Lo puedo Ralentizar A mi brother Porque es Muy veloz Listo Chicos Que nos dan Y un Johnny Cage El doble Bueno Ya está En fusión 8 Listo Listo Chicos Pagamos Y le seguimos Dando Él es Johnny Cage El doble sí es un problema cuando releva, chicos. Y boom. Seguimos, chicos. Ya cuando se pone dura la cosa, voy a utilizar diamantes para no quedarme, chicos. Pero igualito voy a pasar la torre 100 y la 200 con personajes de oro. Vamos a meterle caña acá, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! ¡Listo! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero en sí, chicos, las torres sí deberían comenzar así. ¿Dónde quedó tu progreso? Pero como les dije, como les aconsejo, reporten mejor. No vaya a haber problemas con eso. No voy a hacer un bug. ¡Suscríbete! ¡Hasta ahora ninguna tarjeta, chicos! En la torre de los Sub-Cero, sí daban tarjetas. Ni bien comenzó, estaba que daban tarjetas. Claro que es diferente a esta, porque esta es fatal, chicos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias, tiendas! Impresionante! Y pagamos las 50 almas. Dice herido chicos, uno de tus especial attacks está desactivado. Tenemos 5 intentos para obtener una tarjeta aunque sea infrecuente chicos. Y chau. Vamos a ver que nos dan chicos. Vamos a ver que nos dan. Y los recupero chicos y vuelvo. Y listo chicos, nos falta 4 intentos, espero que nos den una tarjeta. Y bañado mi brother. Y bañado mi brother. Vamos a ver que nos dan chicos. Espero que nos den algo muy bueno mis cracks. Y las infaltables monedas. 3 intentos. Y me gustan estos personajes que cuando entran ya están ocasionando daño. Y chao la traicionera. Boom. Y una tarjeta de aumento de nivel. Parece que a veces es una torre sí, otra torre no. En la otra torre me dieron las tarjetas muy rápido. Xceler supernatural con la paz. I octro. Lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. Zimbato. Y ahora si me desactivó un equipamiento Pero igualito Vamos a ver que nos dan chicos Y 35 almas Bueno es algo Y el último intento chicos Aquí nos despedimos chicos Boom Y vamos a ver que nos dan Cracks Y más moneditas chicos Hasta ahora no he recibido ninguna tarjeta de la torre Como les dije Puede ser un bug En si las torres deberían reactivarse Donde nos hemos quedado No pasaba esto Algunos están Comenzando Donde se habían quedado Su progreso Pero por si acaso Hagan su reporte chicos No vaya a traer problema Este bug de esta torre Listo ya saben que si necesitan Alguna cuenta o recarga de almas Pues me pueden ubicar Por cualquiera de mis redes sociales Chicos Estamos muy cerca Los 5200 Estén atentos Porque se sortea una cuenta Ahora Ya saben Me encuentran en Instagram Como Fabric Games Dragón Rojo Grupo de ayuda En Facebook Como Dragón Rojo Donde pueden publicar Sus peleas Recibir ayudas Si no es parte mía De parte del clan Del Dragón Rojo Ojo Siempre las ayudas En cualquier En cualquier Grupo de ayuda De Facebook Es por captura De pantalla Nunca den Su correo Y contraseña Del juego Chicos Ahora Los wallpapers De Mortal Kombat Y otros Lo encuentran también En Facebook En la página Fabricando Gamers Todos esos links Siempre lo dejo Debajo De la descripción Del video Chicos Listo Si quieren comunicarse Conmigo Ahí están Mis redes sociales Solamente Van a la descripción Del video Y ahí está El link Y listo Los precios Siempre lo doy Por el privado Chicos Bendiciones Y Chao Las